Lanzamiento del arroz Felicidad, prosperidad Mucha vida, mucha alegría, mucha comprensión Que el Señor los bendiga El aplauso del respectivo Y todos salimos también, todos salimos, todos salimos Detrás de ellos, por favor, todos nos vamos a dirigir Y quien diría, después de tantas cosas De tantos ajustes al corazón Felicidad, la vida para la familia De la cruz que es Amor Lo que Dios comienza hoy aquí Y promete por siempre cuidar Él no se ama Hay un brillo en su mirar Canten bella historia Pues no tiene hora de acabar ¡Vamos! ¡Saludamos a Andro! ¡Hola! Felicidad para Luis y Jennifer No dejes de saludar, no dejes de saludar Pastor, algo especial, pues cárguela Haga algo, pastor, vamos, vamos ¡Cárguela, que la cargue! ¡Que la cargue! ¡Vamos, Lucito! ¡Si se puede! ¡Vamos, Lucito! No han practicado, dice, no han practicado No está dentro del guión Arrodíate a algo, pues Aprovecha las cámaras ¡Ahhh! 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 ¡Otro! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja!